Hola, buenas compañeros, ¿qué tal? Bueno, aprovechando que he cambiado de casco, os quería grabar este vídeo para mostraros un rico espeleo que he hecho por recomendación de un amigo. Yo funciono con la frontal, el espeleo Rescue 2200. La verdad es que es una frontal que relación calidad-precio es bastante buena, me gusta cómo funciona, tiene bastante potencia y la verdad es que en dos años y medio que llevo con ella no me ha dado absolutamente ningún problema. Bien, ahora lo que he hecho es lo siguiente. La espeleo Rescue 2200 viene con un pack de baterías ya preparado, montado, con su jack. Yo lo que he hecho es lo siguiente. He comprado una placa adaptadora de la casa Little Monkey y he comprado un pack de baterías de litio de las de 18-650, que son lo mismo que viene en los packs que vienen preparados de la casa ya. Es muy sencillo, simplemente tienes que poner las baterías, meterlas en la carcasa, conectarlas como si fuese el pack y solamente cerrarlo y ya está, exactamente igual que con el pack. Es muy sencillo, ya lo estáis viendo. Bien. Le he probado, he probado no en cueva porque como no nos dejan salir, pero bueno, le he probado en casa por la noche y funciona exactamente, exactamente igual, pero más o menos viene a durar lo mismo. Y luego, a la hora de cargarla, pues es tan sencillo como hacíamos con la otra, simplemente con el enchufe de donde viene la batería, se carga y a esperar. Bien. Ventajas que le veo al llevar la placa esta. Creo que es mucho más cómodo llevar lo que es las baterías así, de una en una, que siempre son mejor para poner en el sitio donde la vayas a guardar, que los packs de batería, que a cada uno le deberíamos de hacer un ya. Entonces, es mucho más cómodo. Y luego, a la hora de económica, de precio, pues me ha salido bastante mejor el comprar la placa de la casa Little Monkey y el pack de baterías que comprar cada batería de estas, que valen 50 euros. Por 50 euros más o menos, tengo la placa y las 10 baterías que me sirven para unas 5 placas, o sea, unos 5 packs de baterías de la casa que vienen ya montadas. Así que, oye, este es mi consejo. Si a alguno le gusta, pues ya sabéis. Y nada, nos vemos por las cuevas. Activa la campana para estar al día de los vídeos que subimos, dale a like si te ha gustado, suscríbete si te da la gana y comparte si te apetece. Gracias por estar ahí y aguantar hasta el final, que ya es bastante.